Queridos alumnos, hoy veremos la crónica de viaje, la unidad 2 para el primero de secundaria. La crónica o bitácora de viaje es un texto donde se registran detalles de un viaje, además de consignar aspectos técnicos como distancia, el tiempo que le lleva a recorrer algún lugar, suele presentar las impresiones personales del autor, quien las va apuntando a medida que transcurre esta travesía. Un poco de historia. Desde siempre, los exploradores han registrado datos de sus viajes en texto, pero muchos de estos jamás han sido publicados, pues en la antigüedad no había imprenta. Una excepción es el caso de Marco Polo, un explorador veneciano de Italia, nacido en 1254 y que falleció en 1324. Escribió con lujos de detalle los viajes que realizó a la China en un texto que sí sobrevivió al tiempo. Cuando se inventó la imprenta, este texto se popularizó en forma de libro titulado Los viajes de Marco Polo, el cual se considera la primera gran obra de la literatura de viajes. En la época moderna, las crónicas de viajes se hicieron frecuentes para las revistas de variedades, pues permitía difundir aspectos de otras culturas. Con el auge de los medios de transporte, el tren, el avión, los autobuses, el turismo se convirtió en una actividad común y por lo tanto, las crónicas de viajes cobraron importancia en publicaciones especializadas en el turismo. Internet favoreció este tipo de texto, pues los viajantes ahora pueden publicar bitácoras de viaje casi de inmediato, desde los lugares que van conociendo en su recorrido, compartiendo así sus experiencias y apreciaciones. ¿Cuáles son las características de la crónica de viaje? Utiliza un lenguaje sencillo porque su objetivo es llegar a la mayor cantidad de posibles lectores. Brinda datos útiles. Cuando la crónica está redactada para una revista de turismo, suele incluir muchos detalles útiles para los viajantes. Por ejemplo, a cómo está el tipo de cambio, cuál es la ropa que deberían utilizar, cómo es el clima, si hay muchos mosquitos, si deben estar preparados con alguna clase de vacuna para ingresar al país, cómo es el sistema de transporte, etc. Como si se trata de una crónica personal para un blog, por ejemplo, el texto ofrece una especie de diario y donde figuran las horas, los tramos, las impresiones del autor, las anécdotas ocurridas en el viaje, etc. También una de las características es la valoración. Incluye explícita o implícitamente una valoración sobre los lugares visitados, de modo que la experiencia del autor sirva de referencia para quienes tengan la intención de hacer ese mismo recorrido. Vemos ahora algunos de los títulos clásicos, novelas juveniles sobre la crónica de viaje. Un autor muy reconocido sobre este estilo narrativo es Julio Verne. Algunos de sus libros de crónicas de viaje tenemos La Isla Misteriosa, Viaje al Centro de la Tierra, La Vuelta al Mundo en 80 Días y 20.000 Leguas de Viajes Submarinos. También está el autor Alexandre Dumas con Los Tres Mosqueteros, Robert Louis Stevenson con La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe y Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift.